Le doy la bienvenida al programa a Marta Bárcena, embajadora eminente de México. Gracias por aceptar la invitación, Marta. Gracias a ti por invitarme, Guillermo, a la orden. Recientemente salió a la luz el libro de memorias de Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Ya lo hemos referido, este libro titulado Never Give an Inch, algo así como No cedas nunca ni un milímetro, aborda muchos temas, pero hay uno específico que involucra a México y que ha sido muy polémico por sus implicaciones. Según Mike Pompeo, el canciller Marcelo Ebrard aceptó el acuerdo que dio origen al controvertido programa Quédate en México y le pidió mantenerlo en secreto. Marcelo Ebrard ha insistido en negar lo que sostiene Mike Pompeo en su libro e invariablemente evade el tema cuando se le cuestiona. Embajadora Marta Bárcena, tú eras en ese momento embajadora de México en Estados Unidos. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Mira, lo que pasó es lo que yo ya dije en varias entrevistas y que efectivamente yo no fui informada ni estuve al tanto de esa negociación para Quédate en México. Y un día antes de que yo compareciera al Senado de la República para ser confirmada por los senadores como embajadora de México en los Estados Unidos, el señor Ebrard me llamó a su oficina y me dijo que la Secretaría de Seguridad Interior le había informado que al día siguiente en el Congreso anunciaría la instrumentación de un apartado de la ley migratoria a Estados Unidos que haría o que les permitiría regresar a todos los solicitantes de asilo a México a esperar su proceso de asilo. Y me lo planteó como una medida unilateral de los Estados Unidos. Y me preguntó mi opinión, le dije, bueno, pues yo pienso que por razones humanitarias tendríamos que aceptarlo siempre y cuando sepamos cuántos, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones, porque la frontera no puede aguantar, no tiene las instalaciones, las ciudades de la frontera para recibir a esta cantidad de solicitantes, sobre todo centroamericanos. Entonces, él ya me dijo que tenía otras cosas que hacer y yo al día siguiente comparecí al Senado y al salir de la comparecencia tenía diez llamadas de un alto funcionario de Palacio Nacional preguntándome que si sabía algo de esto, le dije lo que me dijo Ebrard ayer y ya. Es decir, hasta ese momento y hasta llegar a Estados Unidos, yo no estaba enterada de que se habían llevado a cabo estas negociaciones y siempre me quedé con la idea de que era una decisión unilateral de Estados Unidos, a la cual el gobierno de México pues iba a tratar de resistir y a tener una solución a corto plazo para que esta medida terminara y se dieran los procesos de asilo, cualquiera que fuera su resultado, los juicios de asilo para los solicitantes. Es decir, lo que escribe Pompeo es cierto. México se convirtió en la nueva guardia migratoria del gobierno de Estados Unidos conteniendo muchas veces con el uso de la fuerza a los migrantes que buscan llegar a la frontera norte. Parece una traición a los principios que siempre ha defendido México. ¿Qué implicaciones ha tenido la aplicación de este programa Quédate en México para nuestro país? Mire, en mi opinión, tiene múltiples implicaciones, Guillermo. Una de ellas es que al volver a los migrantes más vulnerables, los haces presa más fácil del crimen organizado. Ya sea para que los traten de utilizar como traficantes de drogas, ya sea en la explotación de esos migrantes, pasar del tráfico ilícito de personas a la trata de personas, de muchachas jóvenes, tuvo como implicación justamente el fortalecimiento de las cadenas de tráfico ilícito de personas, porque uno se pregunta, a ver, aceptamos eso, no lo regresan a los migrantes, bajan los flujos y después vuelven a crecer. ¿Por qué vuelven a crecer? ¿Dónde está el control en la frontera sur? ¿Dónde está el resultado de los programas de cooperación? No se ve claro si en diciembre del año pasado tuvimos un mes de flujos sin precedentes, y también con el aumento de los flujos de mexicanos a los Estados Unidos. Segundo, primero tienes la violación de los derechos humanos, segundo el fortalecimiento del crimen organizado, tercero, la confusión total sobre quién lleva la política migratoria en México, porque por ley es la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, pero después tienes un decreto que le da la organización o el control a la Secretaría de Relaciones. Entonces ahorita ya nadie sabe quién lleva la política migratoria en México. Y luego le das nuevas atribuciones a la Guardia Nacional para detener migrantes, y la Guardia Nacional no está capacitada ni preparada para lidiar con el tema de la migración. Pero lo más delicado para el futuro es el precedente que estamos sentando. Es decir, si hubiese en el futuro una reforma migratoria integral en los Estados Unidos, puede ser que digan, como ya México aceptó esto varias veces, pues lo vamos a poner ahora en ley, en la ley, que de aquí en adelante, todo el que cruce irregularmente la frontera solicitando asilo, si lo cruce irregular se lo vamos a regresar a México. ¿Y qué vamos a hacer cuando se pase de decretos a una ley? Y segundo, todos los casos de defensa de los migrantes, en este caso de solicitud de asilo, etcétera, que se llevan a las Cortes de Estados Unidos. Y hay que recordar que México ha litigado mucho, y las organizaciones de derechos humanos litigan mucho en pro de la defensa de los derechos de los migrantes en las Cortes de Estados Unidos. Este precedente va a ser negativo para la defensa de los derechos humanos. Entonces, y es un pasos para atrás en la tradicional política migratoria mexicana. Durante años, los cónsules de México en la frontera estaban entrenados para estar presentes en todos los procesos de deportación y no permitir que nos deportaran personas de otras nacionalidades que no fueran mexicanas. Te escucho referir las implicaciones del acuerdo, y me pregunto y te pregunto, ¿por qué supones que aceptó este acuerdo el canciller Ebrard? Pues, la verdad es que nunca lo he entendido, y supongo que por un interés personal, para ser el que resolvía los problemas o el problema de los Estados Unidos, y así pensar que podía ser el favorito de los Estados Unidos para el futuro político de México. Y eso lo escribe el propio Pompeo, ¿no? Embajadora Marta Bárcena, ¿de qué manera, en tu opinión, marca al gobierno de López Obrador, un gobierno supuestamente humanista, haber aceptado un acuerdo de esta naturaleza? Yo creo que es un gobierno que siempre tuvo como objetivo ser humanista, y proteger y respetar los derechos humanos. Y yo creo que acuerdos de este tipo que terminan vulnerando los derechos humanos de los migrantes, pues no necesariamente le da puntos a favor, no necesariamente avala ese humanismo, ¿sí? Y yo creo que justamente el riesgo de seguir insistiendo que quédate en México y que ahora estos programas de que podemos aceptar de retorno a los cubanos, nicaragüenses, venezolanos, son humanitarios, es que llegamos a un lenguaje orwelliano, en donde la realidad es justamente lo contrario de lo que se enuncia. Embajadora Marta Bárcena, entiendo que en parte por eso decidiste dejar la Embajada de México en Washington y retirarte anticipadamente del servicio exterior. Pienso que pesaron más los principios que cualquier otra consideración, ¿es así? Bueno, este fue un tema, pero en realidad mi decisión de jubilarme anticipadamente, de dejar el servicio exterior, tuvo muchos factores, factores de índole familiar, factores de índole personal, factores de una visión diferente a la que tenía el presidente de México y lo que yo le decía que podía ser la relación con los Estados Unidos y las prioridades que yo sentía que debían de estar en primer plano, como era la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, fueron muchos factores, no fue ni por mucho el único, y fue una decisión que conversé largo con el presidente López Obrador, que él entendió mis razones, y que yo le dije, y lo reitero, Guillermo, yo sigo convencida que muchas de las prioridades del gobierno del presidente López Obrador, como es el traer al desarrollo el sur sureste de México, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la corrupción, que no ha sido tan exitosa, siguen siendo muy válidos y siguen siendo los principales problemas de México. Quizás la manera en que se han instrumentado algunos de estos, la búsqueda de estos objetivos no ha sido la más adecuada, y sin duda alguna, quizás por mi formación diplomática que busca siempre el consenso, la polarización en la política en un país como México, me parece que no nos lleva a nada bueno, y esto es tanto por parte del gobierno como por parte de un buen sector de los opositores. La polarización le hace daño a México. Y entonces, entre esa serie de factores, decidí que había cumplido un ciclo, y que ese ciclo culminaba al haber ocupado la embajada más importante que tiene México, al haber defendido los intereses de México, de los mexicanos en los Estados Unidos, de los migrantes, al haber logrado la ratificación del T-MEC en el Congreso, y todo lo que el T-MEC puede traernos de beneficios, si lo sabemos aprovechar al máximo. Y pues hay que, para mí siempre ha sido un lema, la frase de la Eclesiastes, todo tiene su tiempo bajo el sol. Y mi tiempo en la diplomacia había concluido. Me llama la atención que te has referido a Marcelo Ebrard como el coyote en el gallinero. ¿Por qué? Pues es el político más hábil de todo el gabinete, y entonces, pues francamente, siempre la Secretaría de Relaciones Exteriores está invadiendo los campos de otras secretarías que les corresponden por ley. Y lo hace porque es un político muy hábil y que inmediatamente sabe meterse a las competencias de otras secretarías, sean las vacunas, los respiradores, las cuestiones migratorias, las negociaciones del panel de energía, los temas que les competirían, por ejemplo, a las secretarías de Economía, gobernación, salud, etc. Embajadora Marta Bárcena, permíteme preguntarte finalmente sobre el caso García Luna, al que se le ha dado un peso político muy relevante en nuestro país desde la presidencia de la República. ¿De qué manera, en tu opinión, puede afectar el caso García Luna la relación bilateral de México y Estados Unidos? Se han hecho muchas revelaciones en el juicio, que por cierto terminará antes de lo esperado. De manera sorpresiva, los fiscales anunciaron que concluirá la próxima semana. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Mira, lo que más me preocupa, Guillermo, más que en la relación bilateral, es en la imagen de México en los Estados Unidos y en la propia imagen de México, aquí en México, en nosotros mismos. Si bien el caso García Luna no ha tenido un impacto mediático en los Estados Unidos como aquí en México, aunque sí se le sigue, yo creo que los testimonios por mentirosos o inválidos o ciertos que sean, que hemos escuchado en el juicio, muestran una podredumbre extrema. una podredumbre en los sistemas de seguridad policíacos, en los sistemas judiciales, de los fiscales. Entonces, aquí la pregunta que se van a hacer en Estados Unidos los expertos es, ¿qué tanto podemos confiar en las instituciones mexicanas? En la impartición de justicia en México, en el Estado de Derecho. Y yo creo que es algo que también los mexicanos estamos viendo y testificando con horror, y que el problema es que algunos quizás están pasando del horror al distanciamiento total y decir, bueno, siempre ha pasado, siempre pasará, y que esa podredumbre vaya corroyendo cada vez más las instituciones y los valores de los mexicanos. En el fondo, el mayor impacto en México, en Estados Unidos y en la relación bilateral será en la continua y profunda pérdida de confianza. Implicaciones graves, sin duda, cuyo impacto es difícil predecir, pero esto último que dices, la pérdida de confianza, pues ya es en sí mismo algo muy grave. Embajadora Marta Bárcena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Guillermo, y al auditorio por escucharnos. Muchas gracias nuevamente. Hasta pronto.